ok amigos bienvenidos a chistes y más chistes este borracho está parado en una esquina con tremenda borrachera y pasa una señora oye tú sí que estás fea y dice la señora Y tú, borracio a qué rosso, y dice borracio, pero a mí se me quita pagnana, ok, otociste, oh, un gay, están en un baño y entonces hay un tipo, llega un tipo, saca, y empiezo a orinar, y llega un gay, y el tipo hace, oye viejo, cuál es tu problema, que tú estás mirando tanto ni nada de eso, para ir, ¿qué te pasa? ¿se está perdido un igual o tú la conoces o qué te pasa a ti? Entonces, gay. Ay, disculpe, no la conozco, pero mucho gusto. Otro, ok, un momento, voy a buscar mi amigo. Ok, estamos en, en una barra, y hay un señor que hace, que sabe de todo tipo de bebida, ¿no? Entonces, el, el bartender le empieza a hacer pruebas, y le pone, empieza a poner, eh, diferentes tipos de cervezas, de vinos, de whisky, de todo, sin que él vea el, el, la etiqueta, para ver, hasta dónde sabe el hombre, se le pone un vaso de whisky, y el hombre se hace blue. Esto es un whisky escocés, de las cosechas de, eh, 1940. Fue producido por, por Ernest Meade. Y, parten de mi, dos. Wow. Coge y llena un vaso de cerveza, psssss, y se la pone, chum. Esto es un tipo de cerveza, eh, es bien clásica. Esta cerveza es alemana, ¿no? Es de la misma compañía que produce la Genike, pero es producida en el norte de Alemania, y se hace con granos, eh, con granos tiernos, recién cultivados de trigo. Es una cerveza muy especial. Entende, mirala. Coño, ¿verdad? Y le sigue poniendo vaso, traspaso, y el hombre adivinaba todo. Pero entonces hay un borracho, mirando todo, y coge un vaso, ¿no? Y saca, chum, y ssss, hace pipí dentro del vaso. Y con un disimulo, ri, su, se lo pone al lado. Y el tipo ve el vaso, y se piensa que el martente se lo puso. Y se lo toma. ¿No? ¿No lo veo? Esto es meao. Y dice el borracho. ¿Pero de quién? ¿Pero de quién? Jajaja. Jajaja. Ok, gracias amigo. No. No. No.